Construir los proyectos de la vida con fidelidad a Dios. Hola amigos, al final de la audiencia general de este miércoles, Benedicto XVI dejó este consejo a los jóvenes que desafiaron el intenso frío para participar en ella. Era la primera audiencia del año 2009 al aire libre, en la plaza de San Pedro, a causa de la gran cantidad de peregrinos, más de 15.000, que no hubieran encontrado espacio en el aula Pablo VI. A los chicos y chicas les invitó a prepararse para afrontar las importantes etapas de la vida con compromiso espiritual, edificando cada uno de sus proyectos sobre las sólidas bases de la fidelidad a Dios. Referente a los jóvenes, en este caso los españoles, el próximo 5 de abril, domingo de Ramos, Benedicto XVI entregará la cruz y el icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud a los jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, que acogerán este multitudinario encuentro en el verano del año 2011. Siguiendo la tradición, la entrega de la cruz tendrá lugar durante la celebración eucarística en la plaza de San Pedro del Vaticano. La cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud fue confiada por Juan Pablo II en 1984, al final del Año Santo de la Redención, en la que esa gran cruz de madera de 3 metros 80 centímetros había sido colocada junto al altar mayor de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Desde entonces, la cruz de los jóvenes ha recorrido el mundo. Tradicionalmente es acogida por los organizadores de la jornada que con los jóvenes se encargan de programar la peregrinación de la cruz a través del país. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe.